¡Hola los Farmers! Hoy os traigo un shampoo indicado para combatir la caída del cabello y dejar una melena mucho más suave, brillante y fácil de peinar. ¡Comenzamos! Triconail shampoo anti caída de 250 ml es un tratamiento especialmente formulado para la higiene y cuidado de los cabellos desvitalizados que presenten una importante caída. Su fórmula está enriquecida con extractos botánicos que ejercen una acción estimulante a la vez que limpian el cuero cabelludo con suavidad. Entre sus principios activos figuran la vitamina B6, biotina, aquilea, provitamina B5, vitamina F, centella, ácido salicílico y castaño de indias. Además contiene agentes acondicionadores que dejan el cabello mucho más suave, brillante y fácil de peinar. Debes aplicarlo sobre el cabello húmedo con un ligero masaje hasta hacer espuma y aclararlo con abundante agua. Y después solamente tienes que volverlo a aplicar, dejarlo unos 2-3 minutos y aclararlo otra vez con agua. Y esto sería todo, si quieres hacerte con este shampoo te vamos a dejar su enlace directo aquí abajo en la cajita de descripción. Y si quieres descubrir otros productos diferentes solamente tienes que adentrarte en www.ospharma.com. Y si os ha gustado el vídeo dadle a like, compartirlo y suscribiros al canal. Adiós.